Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón diferente. Espero que les guste. Este patrón va a llevar esta secuencia que ven aquí. Eso ya depende de los colores que ustedes quieran usar. Yo voy a usar negro, azul bajito, anaranjado, verde y azul subido. Estos son los colores que están aquí, pero yo no voy a usar del número 15. La razón es porque no veo para usar esas cuentecitas tan chiquitas. Entonces voy a usar del número 10. Pero ustedes pueden usar del 15 o del 11. Eso ya lo dejo a su gusto. Entonces, usen del 15, van a ser 4. La que se sigue va a ser del 11, lleva 2. 11, lleva 2. 11, lleva 2. 8, lleva 2. Pero obviamente, como ustedes saben, en mi caso no va así. Entonces, del 11, lleva 2. 11, lleva 2. 11, lleva 2. Así como está aquí, esta es la secuencia que vamos a usar. Lo único que es diferente son las medidas. Ya que yo no voy a usar ni del 11, ni del 15. Voy a usar otro número de cuentecitas porque yo no veo muy bien ya para usar esas cuentecitas tan chiquitas. Entonces, si ustedes ven bien, usen estas cuentecitas, el número de esas cuentecitas. Y si no, pues usen como yo. Ya empezamos. Entonces, aquí va a ir 4 de negro. 12, azul bajito. 12, azul bajito. 12, anaranjado. 12, verde. 12, azul subido. El azul subido que voy a usar yo es del número 6. Yo voy a usar entonces. Las de negro son del 10, azul del 8, anaranjado del 8 y verde del 8. Aquí repetimos estos tres colores otra vez. Repetimos ahí así. Verde, verde, anaranjado, anaranjado. Y repetimos también las de azul. Entonces, esta va a ser la secuencia con la cual vamos a empezar nuestro trabajo. Estas son 4. Y luego 2, 2, 2, 2. Se siguen 2, se siguen 2, se siguen 2, se siguen 2. Ahí así. Entonces, vamos a hacer ahora un círculo. Pasando la aguja. Dos veces. Yo estoy utilizando una aguja normal. Estoy utilizando también el hilo del diario. Ustedes usen un hilo bueno y unas cuentecitas del color que más les guste. Y yo, obviamente, las medidas que pueden usar. En este caso. Cerramos. El círculo. Ahí así. Ustedes no van a utilizar una cuentecita como yo. Ustedes van a dejar de que menos unas 7 o 8 pulgadas aquí de rabito para que puedan reforzar su trabajo. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer aquí un nudo. Vamos a pasar la aguja. Vamos a pasar la aguja. por las cuatro de diez, las de negro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recoger una cuentecita del mismo color por donde salimos. Salimos del negro, entonces agarramos una de negro, brincamos una de la de azul y pasamos la aguja por la que se sigue. Ahí así. Salimos de la de azul, recogimos una de la de azul. Brincamos una de las de anaranjado, pasamos la aguja por la que se sigue. Salimos del anaranjado, entonces toca ahí anaranjado, brincando una de verde, pasando la aguja por la que se sigue. Este va a ser el mismo procedimiento hasta que lleguemos al otro lado. Verde. Brincamos una de azul subido, pasamos la aguja por la que se sigue. Ahora aquí toca una de azul subido, del número seis, brincamos una de verde, pasamos la aguja por la que se sigue. Ahí así. Una de verde, brincamos una de anaranjado, pasamos la aguja por la que se sigue. Una de anaranjado, brincamos la de azul, pasamos la aguja por la que se sigue. Aquí toca una de azul bajito, brincamos una de negro, pasamos la aguja por la que se sigue. Aquí toca una de azul bajito, brincamos una de negro, pasamos la aguja por la que se sigue. Agarramos una de negro, brincamos una de negro, pasamos la aguja por las últimas dos, que es esta de aquí y la primera de negro que montamos en esta vuelta. Entonces se pasa la aguja por dos, así. Entonces acuérdense que salimos de negro, recogemos una de negro, brincamos una de azul, pasamos la aguja por la que se sigue. Ahora aquí toca de azul. Como pueden ver aquí ya va a ser un poquito difícil lo que voy a hacer yo aquí. Voy a meter un lápiz, este lápiz que tengo aquí. A ver si me ayuda. Salgo de una, el color es anaranjado, entonces recojo una de anaranjado. Brinco una de verde, paso la aguja por la que se sigue. Salgo por una de verde, entonces toca de verde, brinco una de azul, paso la aguja por la que se sigue. Agarro una de azul subido, del número 6, brinco una de verde, paso la aguja por la que se sigue. Voy a tratar de apretar mi trabajo, a ver quién quita y me deje trabajar aquí en este lápiz, pero si no, pues voy a tener que buscar algo más que poner aquí. Algo que esté más apretadito, porque esto ya va a seguir ahí bastante flojo y no me gusta, no me gusta para nada. Aquí tengo algo un poquito más grueso, voy a ver si me puede ayudar. No, este es mucho, muy grueso. Vamos a ver si este me ayuda. Tengo un montón de lapiceros aquí. Ninguno, oh sí, este sí me va a servir. A ver, está un poquito más apretado, solamente tengo que agarrar el rabito ahí, bien seguro, ahí así. Voy a darle la vuelta, y así, porque voy a ir hacia arriba. Vamos hacia acá, entonces voy a agarrar este rabito. Y así, agarramos el rabito, entonces ahí ya nos vamos a ayudar. Tengo que asegurarme que el rabito vaya adentro, porque si no, no me va a servir. Entonces voy a agarrar el rabito así por dentro, ahí así. Si no, mi trabajo se me va a complicar. Voy así. Aquí agarro la cuentecita, como pueda, ahí así. Y aquí nos vamos a asegurar de que nuestro trabajo vaya del lado que queremos. En este caso, es hacia acá. Vamos hacia acá. A ver si pueden ver. Salimos de una de verde, entonces agarramos una de verde. Brincamos la de anaranjado, pasamos la aguja por la que se sigue. Ahí así. Acuérdense que ustedes deben de dejar unas 6 a 8 pulgadas de largo del rabito, para que así, cuando terminen su trabajo, tengan bastante material ahí para que puedan amacizar su trabajo. Ahí brincamos una de negro, pasamos la aguja por la que se sigue. Ahí toca una de negro. Aquí se ve que vamos a pasar la aguja por las 2 de negro. Supuestamente para seguir con el trabajo y así. Vamos a ver si es cierto y nos queda bien nuestro trabajo. Recogemos una de negro. Brincamos la de azul, pasamos la aguja por la que se sigue. Ahí así. Jalamos, así, bien jaladito, el hilo azul. Acuérdense que el procedimiento es el mismo, siempre vamos a ir brincando una y pasando la aguja por la que se sigue. Verde. Azul subido. La combinación está horrible. Pero es lo único que tengo aquí a la mano y bueno, pues, eso es lo que estoy usando. Ustedes ahí hagan la combinación que más les agrave. Los colores que más les gusten, la medida que puedan usar, de cuentecitas. Así. Azul. Negro. Siempre se pasa la aguja por las últimas 2. A ver si pueden ver qué es lo que estoy yo haciendo aquí. Así. Halamos lo suficiente para que nuestro trabajo vaya quedando ahí bien aseguradito. Entonces, ahora aquí toca de negro. Azul. Acuérdense que siempre se mete la guentecita del color de donde se sale. Salimos de la de verde, entonces ahí nos toca una de verde. Azul subido. Anaranjado. Verde. Verde. Anaranjado. Azul. Agarramos una de negro aquí. Brincamos una, pasamos la aguja por las últimas 2 de negro. Se termina la vuelta en la última cuentecita de negro y en la primera de esta vuelta que terminamos, que empezamos. Más bien dicho. Más bien dicho. La última de donde terminamos y la primera de donde empezamos. Entonces, ahí va una de negro. Entonces, ahí va una de negro. Enaranjado. 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 Verde. Azul subido. Azul subido. Verde. 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 negro. Negro. azul. Azul bajito. Enaranjado. Bien. Perdón por el ruido. Perdón por el ruido. Perdón por el ruido. Perdón por el ruido. Siempre de que se me ocurre hacer un video, esa cosa se prende. Perdón por eso. Perdón por el ruido. Negro. Azul. Enaranjado. Verde. Azul subido. Verde. Anaranjado. Azul. Negro. Negro. Azul. Azul. Bajito. Bajito. Anaranjado. Verde. 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 Subido. Subido. Verde. Bajito. 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 negro azul bajito anaranjado verde azul subido verde anaranjado azul bajito negro negro azul bajito anaranjado verde azul subido verde anaranjado azul bajito negro yo les recomiendo que usen hilo obviamente del bueno por ejemplo de la letra B o de la letra D y si quieren pues hasta pueden usar hilo como es que se le llama ese hilo no me acuerdo nilo es un hilo bien resistente ya que estas cuentecitas necesitan un hilo que vaya ahí bien segurito para que no se les vaya a deshacer su trabajo y bueno y bueno yo pienso que el hilo que puede durar para siempre es el hilo nilo pero también no pueden usar nilo grueso si van a usar cuentecitas del número 15 verdad entonces tienen que usar un hilo que sea como nilo pero bien delgadito obviamente entonces así es como va a ser azul bajito azul bajito negro a este punto ya voy a quitar el trabajo esperando que ya pueda seguir yo trabajando así sin la ayuda esperando que no se me vaya a hacer feo el trabajo ahí vamos a ver si puedo meter ahora aquí el lápiz para que solo me ayude ahí con el trabajo bueno es que este trabajo se tenía que ver un poquito diferente yo no sé qué es lo que pasa que se mira y así es como si no fuera lo que yo quiero que sea bueno voy a hacer un poquito más y a ver quién quita y que me quede mejor entonces aquí toca una de negro azul bajito azul bajito azul bajito naranjado verde azul subido verde enaranjado azul bajito negro acuérdense que siempre vamos a brincar una de negro aquí y pasamos la aguja por las últimas dos la primera de esta vuelta y la última de esta vuelta que es aquí y así ahora metemos aquí una más de negro verde azul subido verde anaranjado definitivamente tienen que usar algo para detener su trabajo ya sea un lapicero como este o un lápiz dependiendo del número de cuentecitas que vayan a usar como yo estoy usando del 8 del 6 y del 10 pues estoy usando este lapicero grueso negro pero si ustedes están usando del 15 del 11 y del 8 pues deben de usar un lápiz a lo mejor o a lo mejor hasta un popote eso ya depende de lo que les dé de gruesor aquí este trabajo y bueno voy a seguir haciendo este trabajo como pueden ver ahí ya va el patrón eso es lo que va a ser bueno como pueden ver ahí ya le voy a parar y el vídeo se me está haciendo muy largo y como voy a desbaratar este trabajo pues ya no tiene nada que ver que les siga verdad solamente les quise mostrar cómo es que se hace y bueno así es como va espero que les guste y bueno muchas gracias por ver mis vídeos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos y